Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Ya, ya, casa llena, vámonos cabrón A todo galope, si ya me trepí a la rambla Yo no paro hasta que choque No estoy aquí por suerte, ni esperando a que me toque Yo estoy aquí por mis huevos, mis ganas y por mi bloque Toda mi banda ya sabe que tranta Sabe que siempre me paso de lanza Sabe que yo no freno, no me alcanza Tengo mi vida en una balanza Más no me cansa, más fue el dolor en mi panza Ese que aguanté por hambre, tuve que salir de casa No vine pa' jugar, mamón, menos pa' hacerte amigo Tengo los que yo ocupo, su mala vibra percibo Tengo un as bajo mi manga, mi juego solo persigo No ando hablando a los pendejos, pues sé bien lo que yo escribo Besa su historieta, no esperen que me la crea No la cague con los míos, más que uno se corretea Y es que yo no soy el malo, pero mi estilo batea Amigo, mis huevos y nunca se pongo real Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sigue sin importarme lo que vayan a hacer Ya ando bien ocupado, volando como un cometa Esa que quema toda esa letra sobre mi libreta Pura dosis de la buena, puro juego mi receta Prendida traigo la yeca, el barrio a mí me respeta Porque saben que yo les canto de cora Porque la vida es una y esa es la que se valora En el barrio prendida tenemos la veladora Pa' que alumbre el camino del que le llegó su hora En el barrio prendida, pa' alumbrar la salida El de arriba nos cuida, bendita sea esta vida Hasta el día de hoy, eso es todo el día Yo sé bien pa' dónde voy, mira quién diría Un mandolero yo soy Un mandolero yo soy Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sin importarme lo que vayan a hacer Yo no vine a jugar, yo vine a hacerlo bien Aunque me miren mal, a mí me vale que Ellos no quitan mi hambre, no me dan de comer Sin importarme lo que vayan a hacer Otra vez mi Tony E-I-W-B Es el Efty, papá Yo no vine a jugar, loco Así que quita La chismasiva está en la casa, cabrones Alza la familia